Pese a que más plataformas captadoras ilegales de dinero siguen quebrando, quienes decidieron invertir en la plataforma IX Inversos, cuyo nombre cambió a día, mantienen la esperanza de recuperar el capital y según indican la comunicación de los administradores de cómo avanza el proceso, es lo que les genera confianza para seguir esperanzados en la recuperación de sus dineros. Nos informan que están trabajando con algunos sistemas, pero lamentablemente estos a veces han saturado, han colapsado, por esa razón como que se han detenido las cosas ahí. Está recuperando el capital todavía, ya pasado el capital, digamos la ganancia sería otra fase, todavía no llegamos a esa fase. A quien llamaremos Adrián para proteger su identidad, señala que invirtió 10 mil dólares en el mes de noviembre del 2021, hasta el mes de febrero, poco antes de que anunció la plataforma que entraba en proceso de legislación, logró recuperar 8 mil 500 dólares. Ahora se encuentra a la espera de la recuperación de 2 mil dólares correspondientes a su capital. Algunas personas ya están cobrando, yo lo que ya hice, pude hacer, enviar la solicitud de retiro. Lo que nos dijeron es que esperemos, y conocidos ya me han dicho que sí les está llegando ya a sus billeteras, o sea, ya están empezando a recuperar. Señala también que tiene conocidos que invirtieron 20 mil y hasta 30 mil dólares. Algunos de ellos obtuvieron créditos para la inversión, lo que genera preocupación y desesperación para que avancen las cosas y poder recuperar el dinero y cumplir con las obligaciones en las entidades financieras. Sí que tenían, por ejemplo, de 20 mil dólares, igual, pero ellos, bueno, por el tiempo que estuvieron en esta plataforma sí pudieron recuperar el capital, inclusive reinvirtieron, pero ya la reinversión es lo que pasó esto de las plataformas y están un poquito, claro, preocupadas porque algunos sacaron también créditos para esto y pasa el tiempo y ya los bancos empiezan a cobrar. Para Mundo Visión, Carola Gila.